... Debo decir que el día de ayer referí en mi cuenta de Twitter, no lo dije aquí, pero bueno, déjame decirlo, de la salida del país de uno de los ejecutivos de una empresa eléctrica, en este caso de Norte, pero dije, de una empresa eléctrica que había salido del país y no tenía impedimento de salida, y hay una investigación en la cual es una de las personas principales, de las personas claves de esa investigación. No identifiqué, pero sus abogados están dando un comunicado posteriormente a otros medios, identificaron a esa persona como el señor Julio César Correa, ese administrador general de Norte, y entonces están explicando que él no está huyendo, sino que salió y que él va a regresar y todo lo demás. Realmente yo no usé la palabra huyendo porque yo no sabía, no podía decir si era huyendo, simplemente sí que salió de la República Dominicana y creo que no era con ninguna nota de los investigadores. O sea, el señor Correa, están diciendo, y esa es la buena noticia, que él se va a presentar a cuyas cosas quieran que se presenten. Sabíamos que él había salido ayer del país aproximadamente al mediodía y no hizo juicio de valor porque me cuidó de eso porque no sabía, él podía ser que estuviera chequeándose su salud o una cosa, pero lo estaba investigando y salió, y siempre para tomar en cuenta, para tomar en acta, sin más. De hecho no publicaba su nombre porque en ese momento no tenía una copia exacta de su vuelo, ni la fotografía que luego fue difundida. Bueno, María Teresa Hernández es una joven periodista que me está acompañando estos días. Ella es una chica joven y ha mirado una parte de este proceso, Jean Alain Rodríguez, que yo no había mirado. Sí lo veo, pero no lo había trabajado. María Teresa, buenos días. Buenos días, Edith, muchísimas gracias y buenos días a todos los que están con nosotros a través de Tele Radio América y nuestro canal de YouTube. Como ya saben, una seguidora María Teresa Hernández ahora les va a traer una vista diferente de las cosas. Con la cosa más viral en redes sociales. Y como ustedes saben, a raíz del tema de Jean Alain Rodríguez, pues han surgido muchos memes y caricaturas en redes sociales. Así que veamos un resumen de lo mejor y lo más viral en redes sociales respecto a este tema. Y luego de que el jueves de la semana pasada, el exprocurador Jean Alain Rodríguez se dispusiera a salir del país por el aeropuerto internacional de las Américas y fuera impedida su salida, los memes y caricaturas no se hicieron esperar a propósito de que él mismo publicó en sus redes sociales que estaba a disposición de las autoridades. Este acontecimiento, que sin dudas nos agarró desprevenidos, quedó grabado en las redes sociales con memes y caricaturas que llegaron a miles de vistas y que le dieron un poco de humor a la semana. Pero, por si fuera poco, algo más grande sucedió en esta semana y es que, como sabemos, allanaron la vivienda del exprocurador, su madre y otros implicados. Jean Alain, oye, no salgas donde tú estás, que esto aquí afuera está feo, feo para la foto y eso va para el video. Así que quédate tranquilito donde tú estás ahí. Oye, no salgas de aquí. No salgas, no salgas, no salgas. Va feo para la foto. Y fue aquí cuando los memes explotaron, siendo este el tema viral de la semana. A esta operación contra la corrupción le otorgaron desde la Procuraduría el nombre de Operación Medusa y se les imputa por diversos delitos, estafa, falsedad de documentos y quizás otros jirones que puedan surgir. Sin duda, estos memes se han hecho virales por representar de forma tan sarcástica y divertida una situación delicada, pero que muchos ansiaban el momento en que pasar. ¡Suscríbete al canal! Bueno, buena parte de los memes que están ahí, María Teresa... Bueno, bueno. Eso nos ha traído bastante humor en esta semana y realmente, señora, ha habido mucha creatividad con estos memes. Así que ya ustedes saben, si usted se portó bien, usted puede dormir tranquilo, como decía en un meme por ahí. Señores, ya ustedes saben, me siguen acompañando algunos viernes para traerles la cosa más vida en redes sociales. Edith, muchísimas gracias y feliz fin de semana para todos. Gracias a ti. Te quería comentar, antes de que te fuera, de que quiero mencionar que parte de la buena creatividad que han tenido en estos memes está lo que ha hecho Cristian Hernández, caricaturista, que ha trabajado con nosotras. Así que muchísimas gracias, Cristian, y que está en las redes, pueden buscar su cuenta. Yo vi la tuya y levemente, ¿cuál es? La mía, bueno, pueden seguirme a arroba rayita bajo punto mayateresa hl. Por ahí también les estaré compartiendo este contenido. Muchísimas gracias. Que tengas un feliz fin de semana. Nos vemos aquí. Tú trabajas conmigo toda la semana. El viernes estarás con lo mejor en redes sociales y nosotros estaremos encontrándonos el lunes para seguir comunicando. Sencillamente la cosa como es. Feliz fin de semana. Que descansen. ¡Gracias!